Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quería traer un dato que me parece curioso. Hace poquito tiempo estuvimos tratando, las mujeres de nuestra congregación, el tema de la modestia cristiana. Estuvieron leyendo un pequeño libreto llamado Modestia Cristiana, de Jeff Pollard. En ese libreto, una de las cosas que trataban era el origen del bikini, de esa prenda de vestir. Que para muchos es totalmente normal y totalmente adecuada para todo el mundo. Nosotros hemos nacido en una cultura donde el bikini es algo común. Es decir, el usar un bikini, el usar un traje de baño tipo bikini, es algo normal en la mayoría de nuestros países. Ya vivimos tiempos en los que incluso el topless en muchos países está permitido, como el nuestro, como en España. Donde las mujeres ya no visten la parte superior de ese bikini y van con su pecho al aire. Y en muchos lugares ya cada día aparecen más y más playas nudistas, donde la gente no lleva nada puesto. Conforme el tiempo pasa, el mundo nos quiere hacer aceptar esas cosas como normales. Ellos quieren decir que eso es natural y que debemos aceptar que es simplemente un cuerpo, carne, y no tiene nada de malo mostrarlo. Entonces, cuando nosotros vemos el origen de ciertas cosas, es importante para nosotros entender la idea que hay detrás de esas cosas. Cuando nosotros pensamos en la palabra bikini, igual hay cosas que ustedes no saben. Por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra bikini? ¿De dónde viene la palabra bikini? Que se le puso ese traje de baño, que hoy en día muchas mujeres usan cada vez más pequeños, cada vez descubriendo más su cuerpo, mostrando más su cuerpo. La palabra bikini viene de un atalón polinesio llamado bikini. En el año 1946, los Estados Unidos de América estaban haciendo unas pruebas nucleares y lanzaron una cantidad de bombas. En este caso, estas eran bombas de hidrógeno que lanzaron en eso, en un atalón polinesio que se llamaba bikini. Haciendo esas pruebas nucleares, ese atalón polinesio quedó completamente desértico. Tenía vegetación, tenía flores, tenía ciertas cosas, pero con las pruebas nucleares que estaban haciendo los norteamericanos, en aquel entonces quedó completamente desértico, realmente desnudo, sin nada que cubriera ese atalón polinesio, antes cubierto por vegetación y ahora completamente desértico por las pruebas nucleares. Ese mismo año, en el 1946, un diseñador francés decidió crear esa prenda de ropa, el bikini. Reducir el traje de baño que hasta ese momento las mujeres estaban utilizando, que tapaba prácticamente todo su cuerpo y empezar ahora a mostrar más el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué él quiso llamarle bikini? Por un par de motivos. El primero, porque decía que ahora la mujer se iba a ver más desnuda, más descubierta, menos tapada. Y así como el atalón polinesio quedó desértico, ahora el cuerpo de la mujer también quedaría más desnudo, más desértico. Por otro lado, él quiso ponerle también el nombre bikini, porque decía que así como eso había sido fruto de unas pruebas nucleares, lo que él iba a lanzar era una bomba que iba contra todo el estándar moral y social de aquel entonces. En aquel entonces, la modestia y el pudor era normal en las mujeres, no solo en las personas que iban a una iglesia, en la sociedad. Las mujeres eran más recatadas en su vestir, más modestas, más pudorosas, no enseñaban para nada el ombligo, el escote, ni iban con shorts ni minifaldas. Eso no era propio en aquel entonces de una mujer considerada decente. Pero el diseñador francés dijo que el bikini iba a ser una revolución, iba a ser como una bomba nuclear, como una bomba atómica, que él decía que iba a revolucionar todo el estándar moral y social de aquel entonces. Pero ¿qué pasa? Para sacar algo al mercado necesitas a alguien que lo vista por primera vez. Y el diseñador francés tuvo un problema. Ninguna mujer y ningún modelo de aquel entonces quiso ponerse un bikini. Para ellas era degradante, para ellas era ir contra la moralidad de aquel entonces. Entonces el diseñador francés tuvo una idea. Fue a un cabaret, contrató a una bailarina de striptease, que también usualmente se dedicaban a la prostitución, y cogió a esa mujer y le pagó para ponerse el primer bikini y la dejó ahí, en una piscina, a los ojos de muchas personas. Además de eso, el diseño lo hizo con un color que parecían hojas de periódico. El diseño del bikini eran como hojas de periódico. ¿Por qué? Porque él decía que en cuanto soltara a esa mujer vestida de esa manera en medio de la piscina, todos los periódicos hablarían de esa noticia. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Algo que para nosotros es normal y natural en este mundo y en nuestra sociedad en la que hemos crecido, viene de un hombre que quería romper los valores morales de aquel momento, viene de un hombre que quería romper con el estándar de decencia y de pudor de aquel momento, tuvo que usar a una bailarina de striptease, una mujer que no era considerada decente en aquel entonces. ¿Por qué? Porque se dedicaba a una profesión que era considerada por muchos vulgar y degradante, una profesión que sabemos que es pecaminosa a los ojos del Señor, y tuvo que coger una mujer así porque ninguna otra mujer quería ponerlo. Es decir, el bikini nace usado por una bailarina de striptease, por un hombre que quiere acabar con el estándar de pudor, con el estándar moral, con el estándar social, con el estándar de decencia, e incluso el nombre de bikini conlleva desnudez y el ser una bomba que iba a llegar a la sociedad. ¿Pero qué pasa? Que conforme algo nos lo van mostrando mucho, nos vamos haciendo insensibles a eso. Y algo que al principio parece escandaloso, se acaba volviendo natural para nosotros. ¿Qué quiero decir con este vídeo? Ya he dicho en más de una ocasión que mi postura en cuanto al bikini y la mujer cristiana es tajante. Considero que la Biblia habla de pudor, de modestia, de decoro y del desnudo lo suficiente para que cualquier mujer de Dios que tenga al Espíritu Santo y conozca las Escrituras sepa que mostrarse con un bikini es pecaminoso y no es del agrado del Señor. Además de eso, si con estos datos no son capaces de ver que el bikini nace de una mujer bailarina de striptease con el deseo de acabar con los valores morales de ese tiempo, yo ya no sé qué más les puede convencer. Pero hay una cosa cierta. Cuando estamos cegados por la carne y cegados por este mundo, aunque nos den estadísticas y argumentos válidos y bíblicos, no lo aceptaremos y seguiremos diciendo eso es religiosidad, no importa, no pasa nada. Pero saber estas cosas a veces es necesario para saber de dónde viene lo que el mundo llama normal. Y recuerden, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podáis conocer cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes y espero de corazón que puedan compartir este vídeo con muchas personas para que muchos conozcan el origen de esta prenda de vestir que para el mundo es normal, pero que para una mujer de Dios debería ser impensable. Un fuerte abrazo desde Barcelona.